ya se habían tardado así es este mal gobierno son de esos que tiran la piedra y esconden la mano pese a todas las evidencias que hay circulando en redes sociales fotografías vídeos testimonios vídeos muy claros donde incluso se observa a personas apuntando con armas de fuego hay una fotografía muy clara de un tipejo apuntándole a una chica que estaba ahí en el bloqueo en la carretera a tuxtla gutiérrez allá en san cristóbal de las casas y pese a todo esto pese a que también uno de los oficiales de los sicarios del propio gobierno que participaron en el operativo da la razón de lo que nosotros vimos pese a todo eso el gobierno desde la secretaría de seguridad pública y desde el propio desde el propio gobernador el delincuente manuel velasco niegan lo que nuestros ojos vieron nosotros vimos claramente que este grupo de choque este grupo paramilitar participó iba al frente ellos dicen que no es cierto que nosotros estamos ciegos e incluso llegaron acompañados con policías ellos dicen que no que los policías fueron ahí para evitar que hubiera un enfrentamiento pero que no iban juntos eso fue lo que declararon este oficial este sicario que participó dijo que el operativo lo encabezó el fiscal rogelo estrada helería y el ministerio público carlos velasco munguía esto dijo un elemento un sicario del que estuvo ahí presente en el operativo contradiciendo lo que dice el mal gobierno desde la secretaría de seguridad pública dicen que se implementó un operativo para evitar una confrontación entre habitantes del municipio de san juan chamula y manifestantes de la coordinadora ahí en el bloqueo y que según el parte oficial los cuerpos de seguridad resguardaron la integridad de los ciudadanos eso dice para evitar cualquier enfrentamiento y nosotros no vimos eso nosotros vimos lo que vio la coordinadora allá la propia coordinadora dice que el grupo de choque llegó acompañando a los cuerpos policíacos en ningún momento evitaron confrontación alguna llegaron adelante de ellos destruyendo los campamentos y quemándolos dijo uno de los integrantes de la coordinadora que estuvo ahí en el bloqueo en los altos de chiapas y para que no los engañen sus ojos para que no los engañe el gobierno miren este vídeo y juzguen ustedes el maestro tics y también hay organizaciones que se descanse y se descanse y se descanse y se descanse. ¿Qué te dice?